vamos a hablar de burgos venga un familiar tuyo fue el culpable de enviar cartas bomba en noviembre y diciembre a diferentes políticos españoles y a la embajada de ucrania un hombre de burgos jubilado español de 74 años que podría haber mandado que podría haber mandado mandado que nos encanta ahí está en especial 25 horas mucho a ti no te gusta la de león está muy buena de león también te voy a ser sincero dijiste que la de león así que ya no te traigo más a ti lechazo es que eres una biblioteca de guarrerías no es la comida típica de burgos otra cosa es que tú saques morcilla y lechazo que es el lechazo te gusta me gusta el lechazo te gusta la frase sería esta titular titular para entenderlo para saber las cosas clara está muy bueno el lechazo pruébalo no probar nunca ningún lechazo no pero se tiene que probar todo en la vida al ver aquí no tenemos miedo de probar nada típica estamos abiertos a todo toda castilla y león hay muchos lechazos en castilla y león bueno burgos de mi corazón que tenemos que ir un día a burgos a burgos la gente me quiere o no te ama ah pues yo voy a ir a burgos a dar la mano a todo el mundo vas a flipar abrazos y mano a todo el mundo eso mínimo y morcillas las que quieran y lechazo los que quieran pues bueno cuéntame de tu familiar que por qué lo hizo pero la verdad que no lo sé pero lo ha hecho lo ha hecho inteligentemente la inteligencia burgalesa es bestia con 74 años estar en tu casa jubiladas no te acuerdas de todo ese lío tan fuerte con bombas a ver que esto pasó a finales de año que cuando vino pedro baños aquí acababa de pasar y él dijo ya que se creía que era un lobo solitario que ha sido de burgos porque la gente estaba diciendo esto ha sido el gobierno de putin claro está mandando cartas bomba porque mandaban es verdad que mandaban a enemigos de rusia ucrania que tenía como que ver y era antonio gómez y era antonio de burgos muy fuerte 74 años jubilado tiene que haber algún tipo de demencia o de que no tiene ningún sentido pero tío a ver lo que haces tú y yo con 70 y no pero es que se fue a valladolid porque en un principio las cartas las enviaban desde valladolid desde nos o sea el tío se fue de como las sabía hacer es que yo con youtube puntocom como hacer bienvenidos amigos hoy aprenderemos a ser una carta bomba porque sólo habrían y explotaba o como funcionaba bueno no explotó porque no mató a nadie a uno le explotó en la mano sí pero había bombas sí 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 eran caseras no un petardo no 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 era una bomba casera fuerte fuerte a mí me doy yo con 64 edades también que hacemos que hacemos mandar bombas al presidente quiero verlo arder todo bueno cuando ya esté el reloj a tres segundos hay ese momento de hecho este ni este señor redujo cinco segundos más más bueno pues ya está porque sepáis para los que estabais claro que también fue una noticia que fue una fue una bomba en su momento y no se habló más del tema pues que sepáis que ya hay resolución y es en nuestro amigo familiar de bueno ese es antonio gutiérrez ha sido el culpable bueno eso esto